Casos y Cosas LR y Asociados Estudio Contable Asesoramiento Impositivo Asesoramiento Financiero Asesoramiento Previsional Sociedades, Sindicaturas Concursos y Quiebras Sueldos, Impuestos y Moratorias Pasaje Latarico 1545 Banfieloeste Por mail adm.studiorl.gmail.com Por Instagram Estudio LR1085 Por WhatsApp 11-5478-3376 LR y Asociados Estudio Contable Peluquería Y Estética Beauty Alma Tratamiento Facial y Corporal Masajes Relajantes y Descontracturantes Masaje Reductor y Modelador Drenaje Linfático Facial y Corporal Tratamientos para Piernas Cansadas Lifting de Pestañas Lifting de Pestañas Lifting de Pestañas Extensión de Pestañas Depilación Integral Depilación Definitiva MioApp Velaslim Plus Pedicuría Además de corte Color Mechas Balayage Tratamientos de Nutrición Alisados Botox Queratina Queratina Brushing Aceptamos Mercado Pago Alfredo Palacios 1-7-0-2 Banfield Oeste Por Instagram Peluquería guión bajo y guión bajo estética beauty alma Por mail esteticalma1 arroba gmail punto com Por WhatsApp solicita turno al 11-6997-2319 Peluquería y estética beauty alma Fiambrería sandwichería y pastelería pepes gran variedad de quesos y fiambres picadas tortas saladas a buen precio y calidad tortas personalizadas servicios de lunch mesas dulces postres consúltenos avenida martín rodríguez 1-3-9-7 Banfield Oeste por Facebook pepes fiambresía por Instagram fiambresía pepes black door tattoo studio por ofertas y promociones seguilos en las redes sociales Facebook tattoo black door Instagram black door tattoo studio o acercate a luisiciliano 1996 banfield oeste black door tattoo studio ¿estás pensando en cambiar el celular? ¿se te rompió? celulares paio venta reparación accesorios de telefonía celular consulte con Pablo martín rodríguez 1-1-2-2 banfield oeste teléfono 11 6-2-2-6 0-4-7-1 celulares paio ¿te quedaste sin alimento para tus mascotas? huellas pet shop alimentos balanceados pipetas collares antipulgas accesorios indumentarias alimento para aves envío sin cargo martín rodríguez 990 banfield oeste whatsapp 11 5902 7316 pet shop huellas hola muy buenas tardes a todos estamos en un capítulo más de casos y cosas es una mirada diferente de la realidad y hoy vamos a tener nuestro capítulo número 5 y ahí tenemos como invitada a una maestra disciplinicial que nos va a contar un poquito su historia y se llama Mari Medina yo quería comentarles imagino que ustedes recordarán la semana pasada estuvimos hablando acerca de bullying de las situaciones que se viven en la actualidad con los chicos con los adultos y Mari es una partícipe de esto que vemos todos los días ella como maestra observa las situaciones que veníamos planteando en la otra semana Mari hola buenas tardes estás ahí hola Mara ¿cómo estás? muy bien ¿y vos cómo andás? bien bien todo bien gracias adiós me alegro mucho gracias por participar en este capítulo número 5 de casos y cosas y bueno queríamos saber desde tu punto de vista hice un poquito la presentación vos me escuchaste y bueno contanos a ver desde tu desde tu ámbito desde tu rinconcito ahí de tu escuela ¿cómo ves esto del bullying? ¿cómo cómo lo viven ustedes? mira yo te cuento les cuento que bueno hace muchos años soy maestra cuento un poquito así rápido mi historia sí por favor estuve muchos años en sala en diferentes secciones de 3, 4 y 5 y bueno es una profesión que me encanta ¿no? este y bueno y hace más o menos nueve años estoy en en el cargo de de preceptora que es como la mano derecha de la maestra ¿no? ayudo estoy en todo digamos y ayudo un poquito a la maestra y bueno sigo en contacto con los chicos como una maestra más porque es lo que soy dentro de la institución y bueno la verdad que es una profesión que me encanta y bueno desde que empecé noté mucho noto muchos cambios hasta la actualidad ¿no? este los chicos no son lo que eran lo que son ahora cambiaron completamente y las familias también hay otra mirada este otra apertura este y bueno con respecto al bullying es más o menos lo que yo estaba este mirando algunas entrevistas que vos hiciste que estaban muy interesantes y y si en el jardín muchas veces se ven casos de de bullying y este y bueno y esto de 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 que cuesta aceptar al otro tal cual es ¿no? y que es diferente a nosotros también y y bueno muchas veces les pasa a los chicos y también a los grandes a los papás también les pasa a las familias esto de que cuesta de de ver al otro diferente a mí este ya sea por una cuestión de de nacionalidad o de raza o de color de piel o de diferentes ideas también o diferentes gustos y y bueno y a veces cuando el chico tiene esas actitudes también es porque tienen también un modelo en casa que este que les cuesta separar ¿no? este tienen sus papás que por ahí o su familia que que tienen las mismas actitudes de ahí muchas veces vienen los chicos es así y que así que bueno desde el desde tu ámbito desde la comunidad educativa reciben esos chicos ¿qué contención? me preguntaste Mara sí sí ¿qué contención a nivel institucional reciben los chicos que pasan por esta situación? porque me imagino que no solamente debe ser el bullying por lo diferente que vos decías por el color de piel por sí hay otras otras situaciones también que se presentan ¿no? en la escuela de chicos sí hoy sí perdona y sí hoy en día también hay muchos casos de de chicos con diferentes por ejemplo con el tema de de autismo y y de muchas esas este cosas cosas de ahora y y bueno y también a veces este a los a las familias les cuesta aceptar esas esas diferentes capacidades que tienen los chicos ¿no? este y bueno a veces se hace difícil pero bueno nosotros siempre velamos por la integración en el jardín el jardín siempre está abierto a a a diferentes casos a diferentes modalidades y y y fue cambiando también mucho el punto de vista en del del jardín en cuanto a estos chicos este y bueno y se trabaja mucho se lee mucho material también como para informarnos ¿no? porque la maestra es como que una vez que se recibe también tiene que seguir informándose seguir capacitándose y bueno tratamos de leer mucho material este tratamos de bueno la directora también trata de tener uniones con el el equipo pedagógico con este con especialistas en el jardín tenemos acompañante terapéutica que está con estos estos chicos también y que acompaña a la maestra en la tarea porque también a la maestra muchas veces se le hace difícil trabajar con con estos chicos este y con todo el grupo ¿no? ¿ustedes ven que hay un trabajo en conjunto entre el colegio y los padres o ves que los padres por ahí no ¿sí? ¿cómo Mara? no te escuché perdón te decía eso si vos ves que hay un trabajo conjunto entre los padres y los en la comunidad educativa o que a veces los padres como vos decías mucho no no se dan cuenta o mucho no entienden de la problemática que tienen los chicos y que lo dejan a la escuela digamos que se arregle la escuela claro mira los chicos que tienen por ejemplo con casos de autismo y eso se trabaja muchísimo el jardín trabaja mucho mucho con los papás bueno dentro del jardín está ya te digo la maestra con su acompañante terapéutica y por ejemplo lo vienen a buscar al nene y se le da si hubo algún avance en el jardín se lo contiene se le comunica a la mamá por ejemplo cómo se trabajó durante la mañana en el jardín o sea es un continuo ir y venir una continua comunicación ¿no? entre lo que es el jardín y los papás y la familia del chico y también las mamás las demás familias saben muchas veces que bueno que hay que hay compañeritos diferentes y bueno que también estamos trabajando todos y también los nenes trabajan por ese compañero es como una labor conjunta es como que el nene es de todo el jardín ¿cómo? es la verdadera integración claro claro que sí claro es que la sociedad tiene que prepararse hoy en día hoy en la actualidad tiene que prepararse para para diferentes casos de hay de todo ahora pero claro hay más información entonces casos que antes no se conocían ahora sí se conocen ¿por qué? porque hay más información más material para leer tenemos más profesionales psicólogos psicopedagogos que trabajan y bueno se capacitan para para atender a estas clases de chicos ¿no? y está bueno porque yo creo que es un trabajo en conjunto hay que aceptar al otro hay que aceptar que no todos somos iguales que todos tenemos una inteligencia diferente que todos tenemos capacidades diferentes por eso es que cuando uno tiene que decidirse por una profesión cada uno tiene un gusto y cada uno se siente más cómodo haciendo algo qué sé yo yo siempre digo yo soy maestra y no podría ser abogada por ejemplo y bueno y es aceptar el gusto del otro aceptar al otro tal cual es y diferente a mí claro Marí vos me decías que hace muchos años sos maestra sí muchos 29 29 años y desde que vos empezaste a ser maestra tu primer grado que tuviste hasta el día de hoy ¿qué ves de diferente más allá de esto que estábamos contando ¿cómo fue tu paso desde esa época hasta hoy? y este sí o sea también está la experiencia que uno va adquiriendo ¿no? y bueno yo no pasé por muchas instituciones estoy en este jardín ya hace 23 años y bueno y uno va adquiriendo más experiencia más seguridad en el rol va aprendiendo a desenvolverse de otra manera con los años y los chicos también van cambiando y las familias van cambiando también los chicos ya no son como eran antes ahora tienen más por ahí hay más estimulación tienen más tecnología los acompaña más lo que es la tecnología que nosotros cuando éramos chicos no lo teníamos para eso exacto no nada que ver nada que ver ahora es como que están este más estimulados muchos chicos por un por una compu por una tablet son chiquitos y ya saben manejar tu celular por ejemplo y eso de tener mayor acceso a la tecnología por parte de los chicos hacen que los chicos sean digamos más más rápidos para comprender todas las cosas que uno le va enseñando o todavía no es así no se ve de esa manera y yo creo que la tecnología desde mi punto de vista en algunas cosas favorece y en otras no tanto porque a veces se pierde la esencia por ejemplo en el jardín del juego que o sea que es lo que antes por ejemplo los chicos yo a los 4 o 5 años hasta digamos los primeros años de primaria ¿por qué no? ¿qué hacíamos nosotros? ¿jugábamos? ¿jugábamos a las muñecas? ¿jugábamos a la maestra? ¿o no? sí gente de mi edad estoy hablando entonces jugábamos estás re joven Mary estás re joven digo claro pero bueno los juegos cambiaron mucho cambió la manera de jugar entonces lo que nosotros tratamos en el jardín es de que de seguir de darle la posibilidad al chico a que siga jugando a que siga imaginando a que siga imaginando su juego a que siga no sé en el jardín tenemos infinidades de materiales y las maestras tratan de llevar actividades creativas y juegos y bueno se le trata de dar importancia a eso porque lo que sí es que vemos muchas veces es que en las casas les dan el celu con la pantalla con dibujitos o videos infantiles entonces se pierde la esencia de lo que es la la niñez la como la imaginación entonces lo que nosotras buscamos en el jardín es seguir dándole la importancia al juego al que el nene juegue se divierta y bueno y esto de que por ejemplo qué sé yo con ladrillos arme una torre o un castillo o que o sea que usen la imaginación ellos claro que eso un poco ahora se está perdiendo porque porque los chicos agarran la compu y bueno ya te saben manejar la compu como como nadie o sea y eso no se daba antes claro es como que lo tienen demasiado servido no les deja imaginar cosas tal cual tal cual o sea por un lado está bueno porque ellos ya o sea ellos son de otra generación y ya esto de lo que es la informática del manejo de una computadora del manejo de una tablet de un celular es muy cotidiano para ellos ahora lo que no nos pasaba a nosotros pero por otro lado también perjudica en en el tema de que no se o sea están con la pantalla con el celu y no se sociabilizan se entiende y en el jardín se busca eso se busca el juego se busca la comunicación con con el compañerito desde sala de 13 desde sala de 3 la comunicación con la maestra y bueno se invita a los papás también a hacer actividades talleres y bueno por suerte mi jardín la verdad que es una comunidad hermosa yo hace tantos años que estoy que ya tengo de alumnos por ahí pasan por el jardín y ya alumnas que por ahí nosotras tuvimos que ya tienen hijos entonces somos un jardín donde pasan generaciones de personas ¿no? pasan hijos padres abuelos y seguimos nosotras en el jardín pero es lindo también eso que las familias conozcan el jardín el manejo nos conozcan que saben que somos un jardín abierto y bueno y esto de la integración que vos me preguntabas y de qué trabajamos y bueno tenemos muchos chicos también hubo chicos con síndrome de Down así que hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando de este tema dale que eso es lo que me interesa también dale dale les cuento a nuestros oyentes que si nos quieren contar sus casos o sus vivencias tienen que dejarnos los datos en redacción arroba todosunotv.com.ar y nos estaremos comunicando a la brevedad con todos vamos a una pausa y continuamos con casos y cosas LR y asociados estudio contable asesoramiento impositivo asesoramiento financiero asesoramiento previsional sociedades sindicaturas concursos y quiebras sueldos impuestos y moratorias pasaje latarico 1545 vanfieloeste por mail adm.estudiorl adm.estudiorl arroba gmail.com por instagram estudiolr1085 por whatsapp 11 5478 3376 LR y asociados estudio contable peluquería y estética beauty alma tratamiento facial y corporal masajes relajantes y descontracturantes masaje reductor y modelador drenaje linfático facial y corporal tratamientos para piernas cansadas lifting de pestañas extensión de pestañas depilación integral depilación definitiva mio app velaslim plus pedicuría además de corte color mechas balayash tratamientos de nutrición alisados botox queratina brushing aceptamos mercado pago alfredo palacios 1702 vanfieloeste por instagram peluquería guión bajo y guión bajo estética beauty alma por mail esteticalma 1 arroba gmail punto com por whatsapp solicita turno al 11 6997 2319 peluquería y estética beauty alma fiambrería sandwichería y pastelería pepes gran variedad de quesos y fiambres picadas tortas saladas a buen precio y calidad tortas personalizadas servicios de lunch mesas dulces postres consúltenos avenida martín rodríguez 1397 vanfieloeste por facebook pepes fiambrería por instagram fiambrería pepes black door tattoo studio por ofertas y promociones seguirlos en las redes sociales facebook tattoo black door instagram black door tattoo studio o acercate a luis siciliano 1996 vanfieloeste black door tattoo studio ¿estás pensando en cambiar el celular? ¿se te rompió? celulares paio venta reparación accesorios de telefonía celular consulte con pablo martín rodríguez 112 vanfieloeste teléfono 11 6226 0471 celulares paio ¿te quedaste sin alimento para tus mascotas? huellas pet shop alimentos balanceados pipetas collares antipulgas accesorios indumentarias alimento para aves envío sin cargo martín rodríguez 990 vanfieloeste whatsapp 11 5 9 0 2 7 3 1 6 pet shop huellas y continuamos con Mari Mari nos estabas contando que hay muchos chicos también con síndrome de Down ¿no? si hubo casos en el jardín hola hola si si me decías ah si que tuvimos casos con chicos este con síndrome de Down en el jardín y también todas trabajamos en conjunto y fue la verdad fue linda son experiencias muy muy productivas y bueno y es esto de 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 inclusión en todo este y que acompañen también las familias y bueno el equipo directivo o sea es un trabajo en conjunto este la verdad creo que que bueno es como te decía ¿no? el aceptar al otro tal cual es y y bueno y aprender que que bueno hay gente diferente con capacidades diferentes y hay que aceptarlo es la sociedad ¿no? decime Mari hablando de inclusión ¿han tenido alguna vez algún alumno que haya tenido alguna discapacidad auditiva o que haya tenido alguno de esos problemas de habla cómo se ha tratado el tema me refiero más que nada ¿sabes a qué? porque se está hablando también mucho del lenguaje de señas me parece una manera muy buena de incluir a los chicos que no se haga también esa diferencia y ¿se hace en la escuela? ¿se le enseña a los chicos lenguaje de señas? ¿hay alguna iniciativa para eso? Nosotras en el jardín no sí me parece es como te decía ¿no? que me parece perfecto porque bueno no solo está el autismo el síndrome de Down sino también chicos por ahí con dificultades como vos decías auditivas visuales ¿por qué no? o por ahí de diferentes capacidades motrices y bueno me parece que está bueno trabajar y con todo y bueno y aceptar al otro tal cual es nosotras lenguaje de señas no o sea no no lo trabajamos los nenes son como muy muy chicos todavía pero o sea no no lo trabajamos con los chicos por ahí hay maestras que sí que bueno se capacitan hacen cursos de lenguaje de señas y bueno o sea en realidad la maestra siempre tiene que capacitarse hacer cursos estudiar informarse leer material porque bueno por todo esto en la actualidad que se ve y que uno a veces no está preparado entonces bueno cuanto más lees cuanto más hablas con con profesionales más aprendes ¿no? y después bueno la la ayuda de las acompañantes de la maestra integradora que bueno están en el jardín más con esos casos pero bueno así como vos decís no solo están el autismo y también hay otros otros por ahí otros chicos con capacidades diferentes en cuanto al habla en cuanto a la vista la verdad que en el jardín tenemos muchos chicos mañana y tarde y y se ve de todo sí sí se ve de todo y se trabaja mucho se trabaja mucho las maestras se preocupan mucho el equipo directivo te acompaña mucho también cualquier duda que tenemos consultamos tratamos de estudiar de informarnos y y de no quedarnos ¿no? este porque la sociedad va cambiando y bueno gracias a Dios ¿no? que va cambiando y que hay diversidad para todo digamos es cierto decime Mari vos este sos mamá también ¿no? sí tenés dos adolescentes sí ardua tarea la de una madre de adolescente ardua ardua tarea sí sí tengo a Laureano de 21 y a Santiago de 15 así que tengo también en casa y también a veces como mamá que que bueno yo digo que que la maestra tiene un poco de todo ¿no? a veces los nenes nos reímos en el jardín porque nos llaman tía nos llaman abuela este claro son chicos y bueno uno se encarimia tanto con esos nenes que que bueno este ya somos parte de su familia también y el ser mamá te cambia te cambia mucho también yo me acuerdo cuando empecé a trabajar que era bueno soltera no tenía hijos y después cuando sos mamá es como que ves todo tan diferente bueno ahora quiero que me hables desde ese punto de vista vos como mamá hablaste como maestra ahora quiero que me cuentes desde tu punto de vista ¿te ha tocado que tus hijos han tenido en su aula alguna algún compañerito con alguna dificultad cómo lo han sorteado mira yo creo que desde el punto de vista de mamá creo que hay que enseñarles a los chicos que todos somos diferentes que todos tenemos el mismo derecho a a disfrutar a dar nuestra opinión como como ciudadanos y que nadie puede no puede cuartearnos esa libertad de de no expresarnos libremente yo lo que les enseñé a ellos desde chicos es que hay que respetar al amigo a la amiga al compañero a la compañera y sin importarnos de o sea qué color de piel tenemos qué color de pelo o sea respetar al otro aunque sea diferente eso para mí es primordial y sí ha tocado que por ahí casos de del más grande por ahí chicos con algún problema o con algo diferente y nunca hubo ningún problema este o sea creo que de mi parte yo lo lo tomo naturalmente es como que es que la sociedad en eso tiene que cambiar no al bullying y no a a tratar mal al otro porque es diferente a mí ¿no? entonces yo creo que esto también viene de la casa mucho me parece Mara porque los chicos muchas veces toman los ejemplos de los papás ellos hacen por ahí lo que ven en casa ¿no? y más desde chicos cuando son chicos vos les podés decir mucho pero si ven otra cosa o sea es actuar de la misma manera lo que yo digo y lo que yo hago ¿no? que tengo una una relación yo siempre como mamá traté de que de de decirles que respeten al otro de que si tenían algún problema se hable mismo algún problema entre comillas ¿no? con la maestra o con el profesor en el nivel secundario siempre dirigirse con respeto y y bueno y la verdad que me parece que de eso se trata de de tratar bien al otro de de tratarlo con con respeto de de aunque sea diferente a mí aunque tenga diferentes ideas diferentes opiniones no todos vamos a opinar lo mismo no todos vamos a expresarnos de la misma manera y ahora en el yo creo que en la adolescencia donde es una etapa tan difícil ¿no? para los chicos porque la adolescencia es una etapa como dice la palabra ¿no? de dolor de continuos cambios corporales cambios de carácter y es ahí donde más los papás me parece que tenemos que estar porque a veces está esto de que ah no porque son grandes no tenemos que estar y me parece que es al revés cuando ellos crecen cuando ellos van cambiando empiezan otras dudas y ahí es donde más el papá la mamá la abuela el abuelo la familia digamos ¿no? tiene que estar acompañando dejar que ellos vayan decidiendo sus cosas entre comillas sus salidas pero estar ahí acompañando no dejándolos solos y muchas veces se piensan a ver las familias se piensan ah es grande pero y los quieren como dejar solos y no me parece que es la adolescencia es una etapa donde más hay que estar atento a ese chico a esa chica bueno a lo que sea a lo que sea más estar atento sí hablando de chico chica justo tocaste un tema que hoy también está muy candente ¿no? sí el lenguaje inclusivo ese género neutro ese género trans este lenguaje inclusivo tu niño te merece Mari vos como maestra y como partícipe de una sociedad de una comunidad educativa que tiene que también absorber eso sí yo creo que no para mí todo bien el lenguaje inclusivo las palabras utilizadas sin género lo que se quiera llamar pero me parece que la inclusión viene por otro lado ¿no? me parece que viene por el lado desde adentro desde lo que yo siento como persona y de lo que hago y de lo que hago para esa inclusión ¿se entiende lo que quiero decir? como que yo puedo decir si yo uso lenguaje inclusivo pero no no hacer nada por la inclusión por la integración me parece como que es algo más que lo que lo importante es las acciones que uno hace para esa inclusión para esa integración de de la sociedad tus hijos ¿cómo lo tomaron a este de lenguaje inclusivo? ¿ellos utilizan el lenguaje inclusivo o no? ellos ellos es como que como yo lo tomo por ahí naturalmente y le cuento casos de los chicos cuento muchas anécdotas de que me pasan en el jardín y les cuento a ellos y es como que ellos como que para mí la edad de la la generación de ahora de los adolescentes de los chicos por ahí entre 14 20 21 22 años lo toman todo más naturalmente ¿no? esto del lenguaje esto de de los chicos que por ahí tienen este como vos decías los trans lo que sea lo toman como de otra manera me parece que lo que más cuesta es a nuestras generaciones nosotros que somos más grandes que por ahí no sé cuando nosotros éramos adolescentes estos temas no se tocaban no se hablaban ¿no? porque antes no se hablaba tan abiertamente como nosotros hablamos ahora es como que había ciertos temas que no se tocaba en cambio ahora es como que se puede hablar más abiertamente de todo y hay bueno al haber más información más publicidades está todo más a la luz digamos claro sí sí iba a eso o sea los medios también tienen mucho que ver en esto de que se tome de manera más natural que no sea tan horror el hecho de que bueno hay chicos que tienen que no son ni niña ni niño y tienen un género no binario claro hola hola sí sí te escucho ay pensé que se había cortado no te escucho sí se escucha medio 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 entrecortado ¿me escuchas bien ahí? ahora más o menos a ver hola ahí se escucha mejor como con eco ahí más o menos ¿me escuchás? ahora sí ¿qué me preguntabas Mara? te decía que debido a los medios sí se toma mucho más natural el hecho de los géneros de tomar los géneros de otra manera ni ni mujer ni hombres el género neutro el género trans ¿no? los chicos están más habituados a verlo todos los días debido a los medios a las redes sociales y a todo eso seguro seguro porque es como como decíamos ¿no? las cosas cambiaron tanto hasta en la tele vos fíjate en las publicidades de la tele que que cambió todo o sea cambió todo mucho ahora no es algo de nena o de nene hay cosas que que bueno que son de los dos sexos y que tanto la nena el nene o como digamos como se lo quiera llamar ¿no? pero ahora es como que está todo más más incluido como que se lo mira con otros ojos como que es otra la realidad este los chicos me parece que toman más naturalmente todo la diversidad la toman más natural me parece que como que tiene más el que tiene más tabú es el la persona más grande pero el chicos como que actúa con más naturalidad y eso lo ves desde los chiquititos ¿cómo? eso lo ves desde los niños de jardín sí 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 ahora los chicos de jardín este también para ellos aceptan a los compañeros los integran los quieren uno ve las actitudes por ahí que ellos van teniendo a medida que se conocen porque imagínate que un grupo en marzo recién se forma de una salita de tres y ellos se van conociendo y bueno y por ahí ya llegan a cuatro y aparecen amigos nuevos pero ellos es como que los chicos se aceptan así tal cual son y bueno van aprendiendo a convivir porque también en el jardín se aprende la convivencia pero bueno los cuidan a veces se cuidan entre ellos a veces se pelean porque es como una gran familia los hermanos en casa y bueno y en jardín pasa un poco eso pero sí los chicos aceptan aceptan a los amigos así sean diferentes me parece que hay que enseñarles eso también desde casa y desde la casa es un trabajo tan importante el que hacemos como familia el estar el hablarles desde chiquitos porque a uno como papá como mamá como abuela abuelo tía tío le parece que ellos no entienden y ellos entienden todo claro o sea hoy por hoy están tan estimulados los chicos que entienden todo perfectamente entonces me parece que hay que hablarles y bueno hay que enseñarles desde chicos que eso es lo más importante lo que empieza por casa y ellos lo llevan al jardín y continuamos rapidito rapidito dale como vamos a una última pausa y continuamos dale buenísimo dale dale no hay problema igual les quiero recordar a todos aquellos que quieran contarnos su caso que nos quieran contar sus vivencias que nos pueden dejar sus datos en redaccion arroba todos uno tv punto com punto ar y a la brevedad estaremos llamándolos y comunicándonos para que estén presentes en nuestro programa de casos y cosas a las publicidades lr y asociados estudio contable asesoramiento impositivo asesoramiento financiero asesoramiento previsional sociedades sindicaturas concursos y quiebras sueldos impuestos y moratorias pasaje latarico 1545 van fiel oeste por mail adm punto estudio rl arroba gmail punto com por instagram estudio lr 1085 por whatsapp 11 54 78 33 76 lr y asociados estudio contable peluquería y estética beauty alma tratamiento facial y corporal masajes relajantes y descontracturantes masaje reductor y modelador drenaje linfático facial y corporal tratamientos para piernas cansadas lifting de pestañas extensión de pestañas depilación integral depilación definitiva mio app velaslim plus pedicuría además de corte color mechas balayage tratamientos de nutrición alisados botox queratina brushing aceptamos mercado pago alfredo palacios 1702 van fiel oeste por instagram peluquería guión bajo y guión bajo estética beauty alma por mail esteticalma 1 arroba gmail punto com por whatsapp solicita turno al 11 6997 2319 peluquería y estética beauty alma fiambrería fiambrería sanguichería y pastelería pepes gran variedad de quesos y fiambres picadas tortas saladas a buen precio y calidad tortas personalizadas servicios de lunch mesas dulces postres consúltenos avenida martín rodríguez 1397 van fiel oeste por facebook pepes fiambrería por instagram fiambrería pepes black door tattoo studio por ofertas y promociones seguilos en las redes sociales facebook tattoo black door instagram black door tattoo studio o acercate a luis siciliano 1996 van fiel oeste black door tattoo studio estás pensando en cambiar el celular se te rompió celular espagio venta reparación accesorios de telefonía celular consulte con pablo martín rodríguez 112 van fiel oeste teléfono 11 6226 0471 celulares paio te quedaste sin alimento para tus mascotas huellas pet shop alimentos balanceados pipetas collares antipulgas accesorios indumentarias alimento para aves envío sin cargo martín rodríguez 990 van fiel oeste whatsapp 11 5902 7316 pet shop huellas bueno y continuamos en este último tramo de casos y cosas marí quería agradecerte primero que hayas estado con nosotras quiero que me des una última reflexión desde hasta este vivido vos durante todo este periodo de tu vida como maestra cuál es que reflexión tenés para darnos para ofrecernos para compartir con nosotros sobre lo que es la profesión sobre tu profesión sobre tu profesión exacto no eso o sea mi reflexión es que yo siempre digo que que si volvieran a hacerla elegiría lo mismo ser maestra creo que es una profesión de vocación solo el que al que le gusta el que lo hace por amor por vocación perdura en el tiempo no en los años por esto que digo por tantos cambios porque la sociedad cambia los chicos no son los mismos que eran hace 30 años atrás cuando yo me recibí y 28 cuando empecé a trabajar o sea cambia todo entonces me parece que bueno que que realmente cuando uno le gusta lo que hace perduran en el tiempo como debe pasar con muchas otras profesiones pero bueno el ser maestro es dejar una huella no es como no sé es como dejar una huella en ese nene en esa nena en esa persona en esa familia que uno tuvo en esa sala no en esa sección porque en el jardín le decimos secciones a cada sala y yo creo que es una profesión de mucho amor mucha vocación mucho profesionalismo y bueno hoy a mí lo que me da a veces pena es que está tan desvalorizado la docencia me parece que es una una carrera que está muy desvalorizada que el rol docente el rol de un maestro el rol de un profesor me parece que se le está quitando importancia y que bueno creo que el maestro y que es tan importante la educación ¿cómo? y que es tan importante digo la educación porque un país sin educación es un país que no está destinado al éxito obviamente aparte como yo digo maestros siempre van a estar los maestros porque los chicos siempre tenemos que tienen que ir al colegio y siempre aprender y saber que una maestra es la que está cuatro, cinco, seis horas con ese chico y hasta forma parte de esa familia porque la maestra conoce al chico conoce a esa personita tan chiquita y a la vez conoce a la familia y bueno para eso están también las reuniones de padres los talleres las fiestas patrias que se invita a las familias entonces ahí está la maestra está siempre y aparte están pasan los años y uno ¿quién no se acuerda de una maestra que estuvo en jardín o en primario? es inevitable todos todos nos vamos a acordar de una maestra que nos marcó por su paciencia por su amor por su entrega porque es entregarse día a día es como que no sé es el ir yo al menos a mí me encanta lo que hago bueno ya sabés que te cuento muchas cosas del jardín y me gusta mucho yo creo que es una una profesión de mucho amor este mismo siempre uno se va a acordar de una maestra de jardín de primario de un profesor del secundario también ¿por qué no? de esto de que es tan difícil de llegarle a un adolescente y hay profesores que bueno que también marcan en ese adolescente marcan y dejan su granito de arena su huella en el alma en el corazón de esa personita totalmente de acuerdo es tan importante es muy importante y a mí me da a veces cosas porque yo digo cómo se está desvalorizando ese rol es como que uno siente que antes el maestro era el maestro entre comillas y con mayúscula totalmente de acuerdo y ahora es como que hay gente que parece que le quiere restar esa importancia y no no el maestro es bueno yo no sé yo defiendo tanto esta profesión porque realmente yo era chiquita y ya jugaba la maestra y tenía 10 12 años y decía que iba a ser maestra y toda mi secundaria y bueno me recibí y lo primero que hice fue seguir la carrera en ese momento dos años ahora ya son creo que cuatro años es un poquito más de estudio pero bueno no sé a mí me a mí me gusta y creo que es tan importante que los chicos cuando crecen terminan un secundario y uno los pueda ayudar a elegir esa carrera o o o que ellos encuentren realmente la vocación por la carrera que quieren seguir ¿no? porque va a ser una carrera que va a ser para toda su vida para su futuro exacto para contribuir al país y sobre todo a nivel personal ¿no? a cada uno para darle una identidad Mari te agradezco muchísimo hola hola sí Mara sí te agradezco muchísimo que hayas participado de este nuestro capítulo 5 de casos y cosas gracias mil gracias por por estar ahí gracias a todos los oyentes por compartir un capítulo más de casos y cosas recuerdo que si quieren contarnos sus vivencias sus historias de vida o lo que quieran contarnos lo puede hacer enviándonos los datos a redacción arroba todos 1 tv 1 tv punto com punto ar y estaremos comunicándonos a la brevedad con ustedes para que puedan participar de un capítulo de casos y cosas Mari un beso enorme gracias por todo y nos vemos gracias gracias a vos por invitarme Mara me encantó me encantó me encantó participar y ojalá bueno todos pongamos nuestro granito de arena para que este país pueda progresar entre todos para no desanimarnos y para para seguir y seguir luchando ¿no? y poder hacer un país mejor porque pensemos que nosotros somos grandes pero detrás de nosotros están las futuras generaciones que bueno se merecen un país mejor ¿no? con tanta violencia y con con más paz y con más amor y más inclusión con mucha inclusión exactamente bueno Mari un abrazo enorme muchísimas gracias seguimos con la programación en AM1260 y nosotros nos vemos la semana próxima en casos y cosas una mirada diferente en la realidad hasta entonces